Yo soy Mariana. Y yo, Will. Queremos saber de tu trayectoria en Prepe Línea C. ¿De qué generación eres? ¿De dónde eres? Bienvenido. Bienvenida a tu episodio PLC. Comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este, ya saben, su podcast de conveniencia, este espacio en el que ustedes pueden compartirnos todas sus historias referentes a un tema. Solo que en este episodio va a ser una dinámica muy diferente. ¿Verdad, Will? De hecho, hubo momentos en los que publicábamos un episodio, en algunas respuestas había ahí como historias muy interesantes que sentimos valía la pena retomar. Así es, que no podíamos dejar pasar porque pues vamos a salirnos un poco de la dinámica que tenemos de la pregunta de la semana para pues ahora recopilar todas estas anécdotas que tenemos pues todo este periodo que ha sido de tu episodio PLC y que queremos compartirles porque pues sacamos de todo, de redes sociales, de Spotify mismo, que ahora ya tenemos estas respuestas igual que ustedes nos han compartido y que queremos leerlas porque pues este espacio es para contar tu historia. Y son muy buenas historias. De hecho, estas poquitas que pusimos aquí de verdad son una cosa bárbara. Esta es de Monserrat González. Ella nos comenta, estudiar en línea me ha dado experiencias y personas lindas. Además, estudiando en prepa en línea CEP conocí a mi hora novio y nos animamos a seguir estudiando. Él, mis asesores y tutores son un gran apoyo. Esto nos lo dejó correspondiente a la pregunta, ¿has tenido algún crush? Y bueno, posterior a esto, Monserrat nos comenta la misma respuesta, me parece que sí. Claro que sí, porque no nos va a dejar así con la duda de... Con la duda de qué pasó, a ver qué sucedió. Bueno, ella nos comentó, sí, es Santiago Corona. Coincidimos en el módulo 1 y sorpresa, vivimos a 30 minutos uno del otro. Nos conocimos en persona después de 8 meses en línea. Ahora ya llevamos un año 4 meses de noviazgo. O qué cosas, ¿no? O sea, estaban tan cerca y parecieron que estaban tan lejos, ¿no? Por lo mismo de que pues están estudiando en línea, pues no sabes realmente qué tal si era de otro país o... Ajá, o sea, porque pudo haber sido el caso de que estás al otro lado del mundo. Ajá, de verdad. Pero lo bueno es que no llegaron tan lejos y se pudieron conocer. Qué lindo. Sales de la casa y... Ay, caray, creo que me iba a ver con una persona con esa descripción que me dio. Así no será él. Y bueno, no sé si ustedes lo pensaron, pero yo considero que el meme se hizo carón. Vine buscando cobre y encontré oro. Nos alegra saber mucho esto y esperamos de corazón que este sea el principio de algo más grande, que ustedes lleguen al nivel superior, que se apoyen mutuamente y después de todo lo que aprendan aquí, pues bueno, que les sea muchísimo más fácil. Entonces, de verdad, un abrazo y qué bonita historia. Mariana, ¿qué piensas? Pues, de hecho, ahorita, por lo que estabas diciendo de que sea un poco más fácil de esta parte del conocerse y el todo, yo, es curioso porque en redes sociales hemos estado leyendo que tanto hay comunidad que puede entablar esta conversación, incluso ya conocerse en persona, como hay comunidad que pues es un poco complicado, ¿no? O tal vez no es de su interés todavía el relacionarse con más personas, el hacer ese contacto, ¿no? Claro. O tal vez aquí ya el crush, ¿no? Porque Monserrat respondió a la pregunta, has tenido un crush en propia línea C, pero también nos han dado situaciones de que han conocido amigos. Y justo es lo que les íbamos a decir, no se preocupen. O sea, sí pueden conocer a más personas en línea y es este, cuestiono así que de motivar, de... De motivarse a animarse. Animarse es correcto. Exacto. Gracias, güey. De animarse porque pues tenemos diferentes canales. Uno, el principal está en el aula, ¿no? Los foros. Sí, los foros. Este canal en el que ustedes pues pueden entablar como una mesa de diálogo, un debate, ¿no? Por si tienes una duda, algo más relacionada a lo más... Tratando de sumar a lo que ya vieron a lo mejor en sesiones o a lo mejor alguna duda que tengan y es como de oigan, alguien más se aturó en esta parte... Exacto. Y que puedan entre compañeros ahí responder, incluso el asesor puede apoyarlos. Sí. O otra es, si ustedes tienen una cuenta de Facebook, pueden integrarse a lo que son los grupos de generación. Por cada generación tiene un grupo de Facebook en donde ustedes pueden mantener esa interacción con sus compañeros e incluso recibir algunos de los avisos, este, si tenemos talleres, si va a haber algunas sesiones de que les pueda interesar o si necesitan apoyo, aquí también, este, ustedes pueden ingresar. Ustedes se van acompañando todo este, en todo este proceso y al final, pues bueno, cuando viene lo de la, la, la graduación, ¿qué mejor que, ah, mira, era tal? O sea, ¿saben? Como por fotografías de, a lo mejor yo me imaginaba esto, pero, ¿sabes? No sé, pueden ser cosas muy interesantes. No, no, sí, de hecho, sí, tenemos una historia ahorita sobre la graduación. Bueno, Mariana, ¿nos ayudas para lo siguiente? El siguiente comentario es de Carlita Denise y ella nos dice Que no se rinda, que cualquier obstáculo que le pueda pasar en el transcurso de los módulos no se compara con la satisfacción de ver tu nombre en la pantalla de graduados. Hashtag generación 28. No, pues, comunidad, esto es referente a, ¿tú te animarías a escribirle una carta a tu yo del pasado? Ese tema que tuvimos muy interesante de, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿De verdad? Del pasado módulo 1. Qué gran frase, qué gran pensamiento. Y es que... Y motivación también de, ah, sí, ya, miren, ahí estoy y lo logró. Y es que todas las desveladas, todo el esfuerzo se esfuma al ver realizado el sueño. No te detengas ahí, Carla, vamos por más, el nivel superior es solo otro paso. Entonces, de verdad, no lo dejen esto como de que ya, digamos, a lo mejor muchos, supongo. Bueno, yo creo que sí se los he comentado. Este, en determinado momento yo estudié en línea. Y para mí, en ese momento era como de, ya, ya acabamos y eso fue todo. Pero, de verdad, como que te... O sea, esto te deja picado de, quiero más. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, en algún momento, pues, bueno, viene, este... A lo mejor estudiar en línea, la universidad. Hay opciones, muchas opciones. Entonces, si tienen la oportunidad, investiguen qué carreras pudieran llamarles la atención. Y también te mandamos un cálido abrazo virtual, porque, pues, ya pasaste de ser estudiante de prepa en línea C a ahora egresada de prepa en línea C. Ahora vámonos con el comentario de Agnatael Jurado. A él, bueno, él nos comenta acerca de ese tema que tuvimos de a dónde te gustaría viajar. Tal vez viajar y reunirme con los compañeros que me han acompañado durante este curso para tomarnos una foto de graduación. Saludos cordiales G41. Tomen muchas fotos, muchas, 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 muchas fotos, porque recordar es volver a vivirlo y, wow, de verdad, es una cosa preciosa. Entonces, mirad... Sobre todo porque no suena tan mal. De hecho, este... Es una forma, como dices, es un momento inolvidable que me va a quedar y... También como es un deseo que tiene Agnatael de conocer a sus compañeros, pues, es el momento ideal para poder realizarlo. Y, pues, justo, de hecho, en los grupos de Facebook he visto que ahí se... ¿Organizan? Se organizan, sí, exactamente para... Oigan, chicos, bueno, ya vamos a salir, pero nos falta la foto de graduación. Sé que algunos viven lejos, el que algunos estamos, pues, cerquita. Entonces, ya sea de... A lo mejor un grupito se reúne para poder tomarse la foto en tal lugar y otros en otro. Y se hace el collage de todas las fotos de la generación, pero de distintos lugares, ¿no? En donde pudieron reunirse para tomarse esa foto de graduación que tanto esperaban. Sí, y es súper bonito. Entonces, de verdad, nos llena mucho de alegría esta organización que ustedes tienen, esta iniciativa. Y sí pueden tomar muchas fotos, muchas fotos. Y, es más, si se pudiera, pues, compartirlas, ¿no? Ya saben que tienen ahí sus grupos de generación. Cuando toque la dinámica de Mi Momento PLC, que es lo que les corresponde cuando ya termina, ya concluyen Propelínea Z, en esa dinámica, Agnathael, queremos ver esa foto. Sí, sí nos gustaría, sí nos llenaría de mucho orgullo ver eso. Y, bueno, Mariana, vamos con el último comentario. Que, bueno, esto viene de... ¿Te atoraste o tuviste algún obstáculo o complicación en la trayectoria? Ay, Dios. El comentario es de Cintia Trejo y ella dice... Sí, la verdad es que cuando me tocaron esos módulos, me di cuenta que hay que trabajar la comprensión lectora. Y, por otro lado, agradezco mucho a mi hija porque fue la que me ayudó. Yo, en ese entonces, iba en sexto de primaria. Y creo que esto me apoyó mucho. La verdad, tuvo suerte porque, pues sí, se están ayudando una a la otra. Y, de hecho, hasta siendo... Bueno, metiéndome en el papel de la hija, yo creo que ahí, este... No sé si te ha pasado, Willi, cuando tus papás no saben cierto tema o algo referente a tecnología. Y ahí te dicen, ¿y tú puedes ayudarme en este tema, en este problema? Y tú... Claro que sí. ¿A poco no lo sabías? Sí. Y, de hecho, bueno, muchísimas felicidades, Cintia, por esta iniciativa de empezar la prepa en línea, por echarle todas las ganas, por... Me imagino que hay desvelos porque tiene que haber desvelos, de verdad. Claro que sí. Pero, de verdad, esperamos que no te desanimes, que continúes y muchísimas gracias. Yo creo que este fue el último. Sí, porque tenemos otros más, pero queremos guardarlos para otro siguiente. Hay episodios por ahí que hoy están buenos, pero... Y los que vienen. Poquito a poquito. Entonces, Mariana, muchísimas gracias por este episodio, que estuvo muy bonito. Y vamos a seguir recopilando sus comentarios. Por favor, déjenlos en todas partes. Estamos leyéndolos, estamos ahí riéndonos, estamos ahí. Y, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Will, y también muchas gracias a la comunidad que nos comparten cada vez más episodios y que se suman a esta dinámica. Esperamos, pues, también seguir leyendo más de sus historias, porque recordemos este es su espacio. Entonces, pues, también no se preocupen. O sea, así como recopilamos estos comentarios, también pueden dejarnos ustedes los temas que quieren tal vez que tratemos. Alguien o que... Que no nos hayamos dado cuenta de que puede ser muy interesante. ¿Por qué no hablan de este tema? Si es tan importante. ¿Por qué no hablan de anime? Sí, sí, sí quiero. Algo así referente. O de las ARMYs, de BTS, de Blackpink, lo que ustedes quieran. O incluso de la trayectoria. O de BTS. O de BTS. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Para la siguiente misión, ¿Quieres escuchar tu historia? Déjanos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag... Tu episodio PLC. Te agradecemos el habernos escuchado. Hasta la próxima.